La chaparrita de oro Adamari López compartió un TBT con sus ex compañeras de la novela Amigas y Rivales y Amigas en la Vida Real, Angélica Vale y Luduica Paleta. Un lindo TBT con mujeres que admiro, que hoy puedo llamar amigas y que son súper talentosas. Me encontré estas fotitos en mi álbum y no podía dejar de compartirlas, dijo la también actriz de exitosas telenovelas como Amigas y Rivales, Bajo las Riendas del Amor y Gata Salvaje. La ex conductora del programa Hoy Día también compartió una foto del recuerdo con Carlas Monroy. Ante dichas imágenes, sus seguidores reaccionaron de inmediato con lluvias de comentarios y halagos. Bendiciones y saludos, dijo una usuaria, mientras que otra le escribió bendiciones a Adamari. Muchas bendiciones para todas, que Dios la bendiga. Hermosas mujeres, bendiciones. Hermosas, las sigo desde amigas y rivales. Guapísimas las tres, saludos. Ojalá ahora que tienen un poco de tiempo se vuelvan a encontrar, sería bueno verlas juntas. Las tres hermosísimas, bellas, muy lindas, todas muy talentosas. Bendiciones. Son algunos de los muchos comentarios que recibió la publicación. Bendiciones. 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 Gracias.